Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Marien y les estaré hablando sobre Intel y sus próximas actualizaciones. Intel va detrás de los 10 nanómetros para obtener hasta un 40% de rendimiento sobre los 14 nanómetros. Esta información se dio a conocer en un evento en el cual se mostró varias tecnologías que se están trabajando actualmente. Uno de los puntos principales de la presentación fue el proceso de fabricación de los 10 nanómetros, que afirma que Intel está a una generación completa por delante de los fabricantes de chip, incluyendo a Samsung, TSMC, Qualcomm, entre otros. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de la tecnología de 10 nanómetros de Intel respecto a sus rivales? Bueno, para empezar, que utiliza la tecnología FinFed de tercera generación, con nodos de 10 nanómetros de Intel. La compañía afirma que puede ofrecer una mejora de 2.7 veces la densidad de transistores en comparación a la tecnología actual de 14 nanómetros. Aparte de eso, el salto de 14 nanómetros a los 10 nanómetros traerá nuevas mejoras. El nodo del proceso se dice que entregará hasta un 25% en mejora de su rendimiento con un menor consumo de energía del 45%. Una próxima versión, mejorada del proceso de 10 nanómetros conocida como 10++, impulsará beneficios de un 15% adicional, al tiempo que reduce el consumo de energía en un 30%. Información sobre los procesadores Kaby Lake-G después de la concesión de la licencia de AMD Radeon de su propiedad intelectual a Intel. Ahora bien, hay rumores sobre un producto sin previo aviso de Intel, una serie Kaby Lake-G que marcaría la reentrada de Intel en el módulo multichip. El rumor es que esta se aleja de la implementación tradicional, baja la velocidad de datos y la comunicación entre las dos partes. En lugar de utilizar Intel en MIF, que según ellos es más eficiente, la integración de HBM en donde el silicio tendría la capacidad de acceder a estas memorias de alta velocidad. Por ahora, los rumores dicen que estos Kaby Lake-G serían exclusivos para el mercado de portátil. Es probable que tengan una eGPU integrada y su TDP de estas CPU es mucho menor que el Kaby Lake-H que cuenta con unos 45W, pero esto es solo para equipos móviles. Pero enfoquémonos en la siguiente información. Hay ciertas polémicas sobre algunos informes que dicen que Intel está fabricando sus propios gráficos HD Graphic GT2. Pero se debe tomar en consideración la información de que AMD cedió la concesión de la licencia de propiedad intelectual de Radeon a Intel. Existen varias pruebas que confirman dicha concesión de la patente de AMD Radeon hacia Intel. De hecho, esto no es reciente. Dicho evento fue a finales del 2016, donde se dio a conocer el trato entre ambas compañías. Y para el mes de febrero ya se tenían las primeras informaciones de la confirmación de su salida para el año 2017. Chicos, hasta aquí la información del día de hoy. Mi nombre es Mariene. Espero les haya gustado. Recuerden siempre apoyar con el típico like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campana de notificación y seguirnos en las redes sociales. Será hasta una próxima. Bye bye. ¡Gracias!